Hola desde el Campichuelo. Hoy estamos aquí para ver esta araña, la araña lobo. Es de la familia Lykoseidae y en griego lykos quiere decir lobo, por eso el nombre de araña lobo. Aparte imagino que será por la forma que tiene la araña, como es peluda, pues de ahí le saldría el nombre de araña lobo. Esta araña vive en pequeñas galerías que ella misma excava o grietas y a veces la en la guarida la recubre como con seda porque caza al acecho, persigue a su presa y se guía por la vibración en el suelo y así la pilla por sorpresa. Tiene ocho ojos, estos ojos no se mueven pero aunque no se mueven es una de las arañas que mejor vista tienen, ve en las cuatro direcciones. En cuanto a la reproducción los machos la cortejan a las hembras haciendo como movimientos rítmicos y levantando las patas hasta que la hembra le da su permiso, entonces la fecunda y cuando la hembra genera los huevos los lleva en la parte posterior inferior del abdomen, como en una bolsa y ahí tiene que ir con cuidado porque es una bolsa frágil y a veces se le puede romper. Una vez que los huevos se eclosionan las arañitas van en la parte superior del abdomen de la araña hasta la primera muda en la que ya las arañitas se hacen independientes. Hay una curiosidad de estas arañas y es que emiten unos chillidos que se pueden llegar a oír hasta a 10 metros de distancia. En cuanto a la picadura de esta araña pues es una picadura leve en realidad porque es como un quemazón o un dolor como si te picara una abeja. No es grave a no ser que tengas alergia. Bueno y eso es todo. ¡Hasta luego!